Vamos con diseñando tu amor. Resulta que diseñando tu amor tiene castigados, aparentemente van a empezar a castigar a los actores que están llegando tarde. Les platico, según cuenta el programa Con Permiso de Unicable, cuando un actor llegaba tarde, esto en el pasado en Televisa, le ponían en una pantalla la cantidad de retrasos que llevaba. Había quien llevaba 20, había quien llevaba 15, etcétera, porque como todo en la vida hay gente impuntual, ¿no? Divos así que dicen yo puedo llegar a la hora que me dé la verdad y que me esperen y que se aguanten. Entonces eso al parecer lo habían quitado, lo habían quitado y ya no había estos mensajitos donde pues prácticamente estaban balconeando a los impuntuales. Ahora se está retomando, lo van a volver a hacer y los dos primeros actores que llegan muy tarde a diseñando tu amor y que podrían ser castigados son Adrián Di Monte y Marta Julia. Los dos que son villanos de la telenovela y que dicen que son súper, súper impuntuales, que yo honestamente al día de hoy, a mis 36 años, yo no concibo la impuntualidad. No la entiendo, me pone muy de malas, me encanija como no tienen una idea, me parece una falta de respeto a los demás. Es de lo peor que me pueden hacer, es que la persona llegue tarde. Y sobre todo en estos trabajos que involucra tanto dinero, una pérdida de tiempo, ¿no? Que los rentan o que rentan el vestuario y todo y sobre todo estarlos esperando los demás actores, ¿no? Y el director. Es que aparte hay una escaleta diaria donde dicen te van a grabar 7, 8 escenas mínimo, ¿no? O sea, te van a grabar esta, esta y esta y eso retrasa porque mientras, o sea, paras un foro, paras un foro, paras a los camarógrafos, paras a los actores. Pero es que no les deberían de permitir, pues, ¿cómo dices? 5, 10, ¿cuántas? Es que según dicen los van a empezar a castigar pidiéndoles dinero, ¿no? Así de 500. Quitándoles dinero de sus sueldos seguramente. Sí, 500 pesos por retraso que dicen, ah, bueno, que ya no están todas, a lo mejor para ellos, ¿no? Pero a los 4 retrasos son 2,000 pesitos, a los 6 retrasos son 3,000 pesos. Pero pues sí mal educados, ¿no? Con los demás. Sí, fíjate que sí. Y yo creo que esto sí se tiene que decir públicamente. O sea, a mí de hecho, Adrián, se me hace un tipo súper agradable, pero se me hace poco profesional esto. Y yo creo que sí es importante mencionarlo públicamente para que ya corrijan y lleguen puntuales. ¿Te acuerdas que a Adela Noriega le decían Adela no llega? Pero pues Adela, ¿tú crees que la castiguen? No, no la castigaban, obviamente no. No, pero también se hizo fama porque es una majadería eso. Exacto. Sí, sí. Del venezolano en Madrid. Jorjito Rodríguez nos saluda a la Jorjito. A ver, hay aquí un hated que ya se va. Yo se va, yo se va, yo se va. Y pues así son las cosas. Castigados a partir de ahora. Estos, yo creo que es divés, ¿no? Este, yo insisto, creo que es la mejor manera castigándolos con el, con su propio trabajo, el bolsillo. Porque no puede ser que te avientes cinco o seis meses de telenovela llegando tarde. O sea, no, perdón, no. No. Pues sí. Hay gente muy profesional también que son los primeros en llegar al foro y que merecen ese respeto también. Por la gente que sí es puntual, ¿no? Por supuesto, muy mal Adrián Dimonte, Marta Julia, corrijan el camino porque ya sabemos que son impuntuales. Y por cierto, la gente está esperando mucho esa telenovela, ¿eh? Tiene una gran expectativa y que le sumaron una cosa. Ya ves que es, de forma simultánea se va a transmitir por Univisión y por Televisa en las estrellas, pues también en Latinoamérica. Exacto, al mismo tiempo. Tenemos un super chat de claramente, nos manda dos veintinueve euros y dice el producer que cuando no sabe algo, se lo inventa. ¿Yo? ¿A poco? ¿Qué me sabes claramente? ¿Qué te está diciendo? ¿Qué me inventé? ¿Qué te está queriendo decir producer? Ya vámonos, vámonos. ¿Qué dije? Gracias a todos. Muchas gracias, gracias a todos. Gracias por vernos, gracias por informarse con nosotros. Nos vemos mañana, gracias. Un abrazote, cuídense mucho.